Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video donde hoy vamos a aprender a hacer la plantilla para que puedan hacer sus Funko Pops o Fall Guys pero esta plantilla es de los Funko Pops lo primero que vamos a hacer es tomar una regla después que tomen una regla tienen que fijarse que tenga 20 hasta el 5 y hacen una línea pero algo que les recomiendo mucho es irse hasta acá hasta lo más arriba medir 5 de lado hacer así marcar una raya y aquí después de 5 cuadros empiezan a hacerlo necesitamos hacer un cuadrado con la medida de 5 cuadraditos después que tengan su cuadrado terminado tienen que hacer otro hacen otro esto es bueno hacen estos los después que tengan esta plantilla terminada tienen que hacerle esta esquina así y tienen que ir haciéndola en estos lados en todos aquí ya tenemos la cabeza ahora el siguiente paso es hacer el cuerpo la plantilla este es de 2 cuadraditos y esto también y esto es de 4 cuadraditos hacen todo esto aquí el cuerpo el cuerpo y aquí y ahora deberemos de hacer las esquinas pero esta esquina va a ser un triángulo tengo que poner las esquinas como triángulos y aquí ya tenemos la plantilla del cuerpo ahora falta hacer la última plantilla los brazos y las piernas hacemos esto los cuadraditos cuatro cuadraditos otra vez y así chicos aquí seguimos haciendo ahora las esquinas muy importante solo tienen que hacerle una esquina de un lado ya tenemos un brazo ahora vamos con el siguiente brazo vamos con el siguiente brazo segundo brazo y tienen que hacerle la esquinita del mismo lado y también deberemos de repetir esto para los pies aquí tenemos el primer pie lo estamos haciendo lo estamos haciendo lo seguimos haciendo pero chicos pero chicos el pie es como si fuera el brazo y el brazo es como si fuera el pie porque son la es la misma plantilla la misma no hay que cambiar nada de nada ahora falta ahora falta hacerle la última plantilla del pie hacemos esta plantilla aquí 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí 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 y aquí vamos a ver vamos a ver lo que vamos a ver vamos a ver lo que vamos a ver aquí Y aquí tengo la plantilla terminada, chicos. Tenemos la maravillosa plantilla. Y ya podrán aprender a hacer sus rinco pops. Porque ya tendrán la plantilla y la podrán hacer con mucho más facilidad. Espero que les haya gustado este vídeo. Y aquí está la plantilla. Espero que les haya gustado mucho este vídeo y chao chao.